grabando buenas tardes a todos hoy es día 9 de abril del año 2020 día de jueves santo según el calendario un joven santo un poco extraño porque no hay nadie de vacaciones de semana santa no hay procesiones no hay nada de nada y en vez de hacer una procesión de semana santa en vez de sacar al gran poder al nazareno y todas estas cosas pues estamos aquí hablando de domótica en general de domótica radio de domótica radio zeta wave en particular y dentro del ecosistema y un universo de dispositivos zeta wave dispositivos de fíbaro pues vamos a hablar hoy de un dispositivo un poquito especial que se llama el smart implant heredero del sensor universal es uno de los dispositivos más versátiles y más potentes para hacer un montón de cosas también es uno de los que es más difícil entender pues por cuál es su razón de ser y cómo se puede usar y cómo se puede configurar bueno hoy conmigo al aparato miriam suárez josé miguel rubio chemi que soy yo hoy está aquí tengo un operador de cámara no sé si quiere salir quiero sacar la cabeza o solo el brazo porque bueno voy a hacer me he venido muy arriba y voy a hacer la demo life 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 no he probado nada es un smart implant sin sacar de la caja es que los tengo cuadrados puerto gallola ni en pamplona y tenemos hoy con nosotros al señor juan castillo de la empresa g-dom de lerida uno de nuestros mejores integradores integradores y clientes en la zona de cataluña y uno de los que más lejos ha ido utilizando el smart implant y también hay que decirlo gran amigo nuestro o juan quieres decir hola no ya estoy activado hemos empezado a grabar como todos los días vamos a esperar un poquito hasta y 10 para empezar si quieres y tengo aquí una pregunta en g-dom y en edom se pueden reajustar relojes horarios al estado de las luces y pasiones para las escenas de la misma interfaz de usuario sin tener que acceder al modo programación en el modo programación en el medio la respuesta es no de frente o sea tú configuras una escena subir encender luz nueve de la noche se tiene que hacer nueve de la noche podría hacerse una escena basada en una variable y que la variable fuera algo que tú pusieras en la interfaz de usuario lo puedes quieras cambiar con un número o con botones en edom se podría hacer difícil en g-dom se podría hacer casi seguro y menos difícil pero así de frente no está pensado para para esto vale una cosa que sí que se podría hacer es tú podrías tener un estado de luces y persianas tendría podrías tener tres o cuatro escenas por ejemplo puedes poner la luz a las ocho de la tarde a las ocho y media a las nueve a las nueve y cuarto a las nueve y veinte y a las nueve y media cuatro o cinco escenas y sí que puedes poner interfaz de usuario algo para decidir cuál de esas es la que está activa y cuál es la que no sería una forma indirecta de hacerlo bueno se puede intentar respondido bueno más cosas muchas personas dando las buenas tardes bueno cincuenta y cuatro muy bien no esperaba yo hoy con este tema y siendo jueves santo tanta gente bueno pues para los minutos que quedan a ver decirme por el chat por ejemplo de dónde desde desde dónde me habláis qué tiempo hace vamos a jugar al juego de quién es el que está más lejos y quién es que está más cerca creo que el más cercano es jairo desde lugones y el más lejano a ver el vendré madrid 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 móstoles gracias de nuevo madrid león muy bien granada va ganando desde francia desde qué parte de francia por favor sabadell puerto banús gijón marta cobins murcia en el centro bueno muy bien aria teresa pues nada ayer estuve también con el webinar en francés de fíbaro madrid marbella repasamos los webinars de la semana próxima pero antes de que empieces quiero comprobar juan juan estás como espectador espera no juan castillo de juan tú no dame un minuto juan gabriel juan jose penide juan estás por aquí está por ahí sí sí está sí estaba hace un rato me gustaría contar es que no me ha dado tiempo lo siento juana mirar tu correo pero jolín me parece súper interesante o sea acordáis que las esta semana digo la semana pasada esta semana no la semana pasada hicimos el webinar de fíbaro y juan tenía un problemilla porque él está constantemente recibiendo la security alerts la de cuando es un login fallido y quedó en que se lo iba a reportar a fíbaro y fíbaro les iba a dar la solución la verdad es que me encanta tu correo porque está muy bien explicado y me da lástima que se pierda entonces una de dos contarlo ella aquí bueno estamos dando un un módulo de fíbaro se podría contar y si no voy a enviarle la respuesta a jose miguel la puedo poner a capón en el chat quedaría un poco raro pero es que me parece muy interesante si no si quieres mira me lo preparo un poco y como hoy voy a hacer la parte teórica del sparing plan y un demo pero mañana no tenemos no voy a repetir la parte teórica y solo vamos a hacer el demo de control de accesos aunque tenía pensado hacer un poquito de teoría de control de accesos y bioporteros si no pues mañana lo comentamos pues creo que puede ser muy interesante lo que nos ha contado juan la verdad es que al principio fue un poco lío no luego lo contamos pero si está muy bien explicado me gusta juan muchísimas gracias por lo que nos has dejado aquí además que bueno al final se resolvió por ahora vale pues entonces quedamos en eso son y 7 las 5 y 7 no da margen bien lo dejamos para mañana le echa un vistazo jose miguel y os lo puede contar incluso te damos paso aquí ya ves que damos paso rápidamente a a los espectadores como panelistas y lo pueden contar dice juanjo penide en no veas por lo menos llegamos al final del túnel sí tiene toda la pinta por el correo que nos ha mandado sí sí es cierto Antonio Jativa hola pues hacemos eso vale chicos mañana resolvemos justo os contamos o que lo cuente el propio juan cómo hizo para poder resolver este problema que tenía con la security alerts bueno cuando le hemos estado mandando constantemente las alarmas cuando había de los logins fallidos pregunta Carlos Fernández lo mismo que Edomus puede recibir una url como orden puede recibir algún tipo de mensaje que active algo bueno en la última release han activado el control de los demos por sms creo recordar y si a través de IFTT tú puedes hacer una regla que sea una pasarela de que si yo envío un mensaje un cierto tipo de mensaje por e-mail o por telegram o tal que eso desencadene la url que tú quieras eso sí se puede hacer y lo responde también Carlos bueno responde la pregunta pero dame un minuto Fernando Valerio también nos otra pregunta si no actualiza el estado en la aplicación pero funciona ok puede ser porque las luces son led y no tienen el filtro te estoy hablando de memoria tendría que probarlo pero creo recordar que si bajas el pooling al mínimo si lo reporta por pooling por pooling es que el controlador le pregunta al nanodimer su estado y lo puedes bajar a 30 segundos y bueno vas a tardar 30 segundos en que te reporte el estado no lo hace de moto propio porque el lifeline de la asociación de lifeline con el controlador no debe ser el correcto y creo que esa es la solución bueno tenemos que decir que los dimmer de aeotec si nos si nos gusta es que los dimmer bueno si quieres puedes explicar no no da tiempo pero si no todos los problemas que tenemos con los módulos dimmer da igual que sean fíbaro cubino aeotec no tanto que es lo que pasa con las luces led que ponemos regulables y el módulo dimmer bueno con los led en general con el on off y con los dimmer lo primero que tiene que ser regulables pero los que tienen un problema y es que cuando arrancan cuando enciendes un led tiene un pico de consumo muy grande y puede provocar un una avería y el pico de consumo ese se amortigua si pones más leds así que en que pueda ser contraproducente con 4 o 5 leds se tiene menos problemas que con uno solo dice por aquí ariel en breve me motorizaré el portón del parking añadiendo un smart implant algún tipo de sensor que se pueda añadir al mismo smart implant para que no se pueda cerrar la puerta en caso de detectar el coche en el medio a ver tú vas a tener en la salida y que se bloquee la salida bueno es muy sofisticado lo que pides pero en principio no no lo hay esto es interesante que una con una foto célula y una foto célula pero la foto célula para que no se pueda cerrar la puerta en caso si la foto célula tendría que bloquear pero sería un poco bueno bloquear en la salida pero así programado programado no se me ocurre tendrías que poner la foto célula en el cable que va desde el smart implant a la electrónica del portón y entonces eso evitaría la orden de que se vuelva a mover mientras que está la célula foto célula zeta wave no hay que yo sé porque porque ahora mismo tú no tienes una puerta de un motor una puerta de de garaje que tenga las foto células entiendo claro es que normalmente toda esa funcionalidad está integrada en la electrónica y en la capacidad de la electrónica del portón nosotros lo único que hacemos es un control externo con el pulsador lo voy a explicar ahora bueno son las 5 y 11 de la tarde y voy a empezar y ahora me detengo un poquito en el en el tema del portón y explicas eso la transparencia correspondiente el shooter 3 viene preparado sí bueno contesta yo en inglés que con el fio de los resultados viene preparado con un programa interno para hacer esto y que admite el sensor de infrarrojos ya pero si pones el fibro router el tema es que te tienes que puentear la electrónica del portón y ya vas a depender todo el rato de la electrónica del shatter y no te van a dejar de funcionar los los mandos que vienen con la y si hay algún problema y se estropea el motor la culpa la vas a tener tú y no vas a tener que cambiar un módulo sino que vas a tener que cambiar un motor entero bueno vamos a ver entonces el plan para hoy es que vamos a explicar el smart implant y vamos a hacer algún tipo de pequeña demo también mi idea es bueno claro que hoy es día de fiesta y que mañana vamos a hablar del mismo dispositivo para otro caso de uso bueno vamos a ver si podemos conseguir hacer el la sesión un pelín más corta me miran como siempre me interrumpes si hay preguntas interesantes o si hay comentarios por el chat sí hijo pero es que te estaría interrumpiendo todo el rato bueno pues voy a empezar Raúl si quieres dejamos aparte vamos a hacer es que hacemos una cosa cuando expliques todo el tema del smart implant dejamos un apartadito para explicar cómo se podría intentar hacer esto de la de la maniobra de la puerta Raúl ha dado una pequeña solución bueno nosotros también lo hacemos con el módulo 1D simplemente el tema de la apertura pero para detectar si está pasando el coche o no sea tipo una fotocélula si tendríamos que buscar una solución luego hay más preguntas pero bueno son todas relativas al smart implant se ve mi pantalla se ve bien miran vamos a empezar bueno pues buenas tardes a todos y bienvenidos y gracias por estar ahí una tarde más somos domótica da Vinci empresa dedicada a la distribución de productos de domótica en general integración, configuración, programación, puesta en marcha y en particular sobre dispositivos inalámbricos y dentro de los inalámbricos en particular Z-Wave estándar internacional con más de mil fabricantes más de tres mil productos homologados que funciona en 868 megahercios y de los pocos protocolos de control domótico que puede presumir de ser multifabricante y mallado, mallado real distribuyendo estos productos a través de nuestras tiendas online tenemos tiendas online en España, en Italia, en Portugal y en Eslovenia y bueno pues hoy está conmigo Miriam Suárez Suárez la otra mitad de domótica da Vinci está con nosotros Juan Castillo de la empresa Gidon de Lleida, de Lleida de los mayores implantadores y difusores de tecnología Z-Wave en su área de actuación y que tiene también amplia experiencia con el dispositivo del que vamos a hablar hoy y hoy también cuento aquí conmigo con un operador de cámara que va a enseñar el brazo bueno no me entretengo más vamos a ir a bueno nos habéis pedido un poco de webinars de uso o concretar un poco sobre los dispositivos pues vamos a enseñar un poco el Smart Implant y vamos a hacer dos casos de uso hoy en concreto vamos a hablar de bueno de bollas y de depósitos y de nivel de líquidos mañana hablaré un poquito de videoporteros y control de accesos y bueno si tenéis algún caso de uso más que tenga interés estáis hablando ahí de control de portones de fotocelulas acondicionado también lo añadiremos mañana y podemos comentarlo bueno pues nada este dispositivo el Smart Implant pertenece a la empresa Fibaro adquirida hace un par de años por el grupo Nice y de Fibaro en general pues ya hicimos un webinar el día 31 de marzo y bueno pues nada os invito a verlo está ya publicado en el canal de YouTube de Domotica Da Vinci y además hay una playlist para que veáis todos los webinars si queréis o hay una playlist para ver todos los videos de Fibaro damos las gracias a todo el mundo por la asistencia y por la difusión y por la buena acogida que han tenido esta iniciativa estos webinars y por los ánimos que nos mandáis en aquel webinar lo comenté pero no lo saqué lo he sacado hoy bueno pues comenté como Fibaro es uno de los actores principales en el mundo Z-Wave y entonces bueno pues os enseño el pequeño truquillo que yo utilizo y es que miro Google Trends Google Trends te pinta gráficas de qué palabras busca la gente a lo largo del tiempo qué interés tiene un tema y aquí he pintado unas gráficas donde he comparado la palabra Z-Wave con la palabra Z-Wave con la palabra Fibaro y con la palabra SmartThings si os fijáis pues desde el 2004 la palabra Z-Wave tenía mucho interés y más o menos hace el 2012-2013 se cruza con la línea azul la línea amarilla se cruza con la línea azul y es que empezó a tener más interés la palabra Z-Wave pero no estamos viendo esto que tú miras yo por lo menos no lo estoy viendo en la pantalla ¿eh Chemi? ¿no veis mi gráfica? no ¿qué veis? estamos viendo simplemente el comienzo de la presentación y una búsqueda en Google no, no lo estamos viendo un momento ahora ¿qué veis? ahora vemos la presentación pero solo la presentación el comienzo el comienzo estamos viendo tu mi escritorio sí, exactamente a ver ¿y esto por qué no avanza hoy? lo estáis viendo, espera que no he compartido correctamente un momento, un momento que le he dado a lo que no debía aquí ¿ahora veis lo de Google Trends? ahora sí, gracias bueno, bueno, para eso te he contratado estábamos viendo YouTube, te lo estábamos viendo todos desde el chat ya, pero yo no veo el chat porque estoy en pantalla completa lo siento mucho sigue con la gráfica esto es preview, sí, y esto como lo veo en pantalla completa así, vale, ¿veis la gráfica ahora en pantalla completa? sí, perfecto lo que estaba diciendo este es el principio de la presentación casos de uso de Smart Implant va bien ¿no? bien, pues nada, decía que habíamos hecho el webinar el día 31 y os damos las gracias y el día 31 había dicho la importancia de FIBARO en el mundo Z-Wave entonces aquí veis esta gráfica que he hecho con Google Trends ¿ahora se se ve bien Miriam? sí entonces veis la gráfica amarilla a partir del año 2004 la palabra FIBARO tenía bastante interés y había algunas búsquedas de Z-Wave y las curvas se cruzan más o menos hacia el año 2013-2012 y la línea azul sobrepasa a la línea Z-Wave la línea roja es la línea FIBARO y como veis, FIBARO puede presumir de que ha tenido una importancia que ha viajado paralela a la importancia de la línea Z-Wave estas ondas que hace la gráfica es por la estacionalidad normalmente en el CES o en las partes del año donde se habla mucho de los productos y luego en el verano cae un poco las búsquedas y vuelve a empezar entonces pues bueno, aquí veis que FIBARO tiene una relevancia grande y ha seguido bastante bien y bastante cerca los términos de búsqueda de Z-Wave yo siempre exagerando un poco digo, bueno pues las búsquedas de FIBARO y las búsquedas de Z-Wave son las mismas, no son las mismas pero han viajado en paralelo y aquí por ilustrarlo un poco he añadido también el controlador SmartThings veis que a finales de 2015, os dije SmartThings nace en el 2012, en el 2014 luego adquiere Samsung y veis pues ya ha tenido una gran relevancia finalmente esta gráfica al final nos muestra como una cosa que ya sabemos en los últimos dos años, año y medio la fortaleza del Zigbee y del Z-Wave se han vuelto a acercar y bueno pues las curvas se han vuelto a cruzar y ahora pues el Zigbee tiene tanto interés o más que el Z-Wave bueno, de lo que vamos a hablar hoy en concreto es del ámbito Z-Wave un producto de FIBARO y el producto de FIBARO es este, el FIBARO Smart Implant lo primero que os tenemos que decir es que el FIBARO Smart Implant es la versión 2 de un dispositivo que antes se llamaba el sensor universal ellos sacaron el sensor universal con esta idea de que tú podías comprarte un sensor de cualquier cosa si tú necesitabas un sensor de metano, un sensor de amoníaco, un sensor de cualquier cosa que no lo hubiera en Z-Wave pues bueno, con este sensor lo puedes pasar al mundo Z-Wave y bueno pues la evolución Z-Wave Plus de este dispositivo porque este ahora ya sí es Z-Wave Plus, lo veis ahí en la cámara pues ha sido, lo han llamado Smart Implant o Implante Inteligente porque ellos venían a decir como criterio de comunicación que el Smart Implant sirve para implantarlo en una cafetera, en cualquier tipo de, en un tocadiscos, en cualquier venían a decirlo, lo implantas y cualquier electrodoméstico del mundo mundial de la historia de los electrodomésticos lo conviertes en inteligente o en Smart y aquí abajo os he puesto el link a un vídeo que ya hicimos el año pasado o en marzo comparando los dos la diferencia más importante es que uno es Z-Wave y el otro Z-Wave Plus pero sobre todo, sobre todo, es que en el sensor universal estaban vinculadas las dos entradas con las dos salidas y no se podían desvincular lo cual hacía bastante inusables las dos salidas ahora ya no, ahora tienes dos entradas, tienes dos salidas y las puedes desvincular y usar por separado o por lo menos si lo incluyes en el controlador FIBARO por las experiencias que hemos tenido desvincularlas en el controlador EDOMUS o en otros controladores no es tan sencillo bueno, el aparatito es realmente pequeñín lo voy a desempaquetar para que lo veáis y viene con unos cablecitos entonces, bueno, pues quizá lo más procedente aquí es que así en vivo y en directo ¿veis mi pantalla ahora? sí lo voy a desempaquetar y ya veis como viene y mira, vais a ver bueno, pues aquí veis como viene, viene el aparatejo aquí está y bueno, los cables vienen aparte a ver, aquí han salido los cables bueno, aquí la caja con los manuales, la voy a dejar aquí aparte y estos son los cablecillos bueno, pues lo primero que hay que hacer es conectar los cablecillos con el aparato vale, pues nada, lo conecto si no rompo nada, que vale una pasta y la jefa luego bueno, pues ya lo tendríamos aquí preparado y voy a explicar un poquito los cablecillos gracias al operador sale screen vale bueno, ¿veis ahí la pantalla completa otra vez la presentación? sí bueno, pues ahí veis el aparato lado izquierdo cables de abajo GND y PSP es de power es para alimentarlo y GND es la tierra IN1 es entrada 1 IN2 es entrada 2 luego tienes SP, SD y GND este es un bus para conectar sondas de temperatura o sondas de humedad y temperatura donde SP es sonda power SD es sonda datos y GND es sonda tierra y el cablecito negro de arriba del todo es la antena y repito desde abajo los dos cables de abajo sirven para alimentarlo se puede alimentar entre 9 y 30 voltios lo cual nos da un rango muy interesante porque podéis tener instalaciones o lugares donde estéis manejando dispositivos a 12 voltios y podéis utilizar los dos y podéis utilizar los dos yo en concreto hoy aquí lo veis en la en la segunda pantalla tengo una fuente de 24 voltios porque lo voy a conectar a este cacharrito que funciona a 24 voltios así que vamos a intentar hacer la demo con esta fuente a 24 voltios se alimenta con los dos de abajo las dos entradas cable amarillo y verde lo vamos a ver ahora después y los tres cables del bus y un poco listo que seas por los cables del bus uno rojo uno azul no me acuerdo y otro negro y luego el cable de antena también se identifica muy bien porque es un poquito más corto en el lado derecho en el lado derecho tenemos dos salidas libres de potencial simplemente es un contexto seco que se junta o se separa y como veis aquí es tan chiquitín esto que no le cabe dentro un relé físico así que lo que hay dentro son dos relés de estado sólido como estaban preguntando por aquí bueno aquí explica un poco las funcionalidades compatibles con cualquier controlador certificado Z-Wave o Z-Wave Plus soporta ya los niveles de seguridad S0 y S2 como va alimentado va alimentado en continuo pero va alimentado pues por supuesto forma parte de la red mallada y repite la señal Z-Wave y se pueden poner hasta seis ondas de temperatura de las de Dallas semiconductor se puede poner una sonda DHT de humedad y temperatura y luego se le pueden poner dos entradas analógicas a dos hilos o dos entradas analógicas a tres hilos o dos sensores binarios y luego también como novedad frente a como diferencia frente al sensor universal tiene internamente un sensor de temperatura bueno aquí tenéis un poco las características donde repite o veis arriba muy muy importante se puede alimentar entre 9 y 30 voltios y bueno pues tiene dos salidas libre de potencial y el máximo que podemos poner en las salidas son 30 voltios o 20 voltios en alterna así que por la gloria de mi madre no utilicéis estos contactos para señales a 220 simplemente pues utilizáis un relé normal de 12-24 voltios y ya está y con el relé pues eso lo convertís a una señal que ya puede encender una bombilla o hacer lo que vosotros queráis bueno no me voy a parar mucho más aquí y bueno pues insisto con los colorcillos lo he explicado un poco antes y aquí bueno esto es tan importante que lo que lo pongo lo he puesto aquí por triplicado como lo veis en la foto de arriba a la derecha el cable de antena es negro y es un poquito más corto luego el cable de alimentación y el azul de masa estos son los 12 o 24 voltios de alimentación luego siempre cable amarillo y verde son las entradas y luego el bus de la sonda son el marrón el blanco y el azul entonces es muy fácil acordarse porque al lado de la antena tienes los tres del bus y el azul es el común de la sonda igual que el azul de alimentación o sea el negativo o común o gnd en azul luego la alimentación de la sonda ante la duda pues la parte de la sonda es el marrón que sería como de alguna manera el rojo y el y los datos van por el blanco siempre amarillo verde son las entradas de hecho yo muchísimas veces cuando como no sé cuál es la entrada 1 la entrada 2 cuando le doy el nombre pruebo y le pongo el amarillo el verde y así no me conjunto y la alimentación pues aquí abajo no tiene más pero bueno en cuanto tienes un poquito de soltura pues nada en cuanto coges aquí los los cablecillos rápidamente pues te das cuenta y dices pues mira el cortito el tal y pues te manejas muchas veces me miran raro porque lo hago a toda velocidad y dices que te lo sabes de memoria no no me lo sé de memoria me sé la lógica con eso es sencillo y bueno pues se pueden hacer cosas realmente vistosas con esto aquí bueno este tío loco que hizo esto no sé que ese cable se le cruzó pero hizo esta maravilla y lo hizo con el sensor universal y también tiene aquí un RGBW y ahí lo veis unos dos relés físicos y bueno pues es una integración de la alarma así que pues esta es de las cosas más vistosas que yo he visto y felicito al que lo hizo porque es realmente grandioso y el que lo hizo si quiere decir algo pues que lo diga ahora o calle para siempre Juan despierta quieres decir algo bueno efectivamente yo hice ese circuito ese montaje para una instalación y bueno la verdad es que el cliente me pidió algo tan complicado que dije o me organizo o me vuelvo loco y bueno pues lo hice en la oficina lo monté y me lo puse en una caja así de plástico de registro y y bien funciona perfectamente realmente intenta simular lo que es una una alarma tradicional casi no me acuerdo de lo que de lo que puse pero bueno tuve que poner unos relés unos relés que los que ves ahí de color rojo y azul para atacar no me acuerdo exactamente qué pero digamos que necesitaba potencia y los utilicé y luego el 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 módulo negro de fibaro este era un este es un un rgb un rgb que lo utilicé también para evitar poner demasiados demasiados dispositivos como tenía cuatro entradas y cuatro salidas claro estás utilizando las salidas del rgb las salidas pwm las entradas están sin usar para para los ahora me acuerdo las salidas de las salidas atacaba a los propios relés estos de color azul aprovecho para hacer publicidad el martes martes de la semana que viene tenemos previsto un webinar específico de tiras de leds de colores manejables con dispositivos rgb w como este o el de cubino y sobre usos alternativos y sacarle más partido al rgb que es otro de los módulos de fibaro que es muy interesante pero que hay que entenderlo bien y hay que sacarle partido bueno pues nada antes de pasar los cableados si quieres contesto alguna pregunta que veo que puede haber por aquí o algo en el chat no a ver las preguntas son las que tenías antes que están relacionadas con el smart in plan pero en concreto no con lo de la boya pero puedes dar paso primero si quieres responder la de raúl carretero dice raúl carretero que interviniendo el cable que va a la maniobra de la puerta con un sensor que sea normalmente cerrado si es lo que yo dije antes tú puedes ponerlo el el láser y simplemente la orden de moverte el cable que va desde el smart in plan lo cortas y ya sería imposible que nadie moviera moviera la puerta en detección de movimiento esta es la pregunta de antes quiero monitorizar las salidas del aire acondicionado por conducto en cada habitación es mi elemento el smart in plan o es mejor otro elemento como un relé como un módulo de relé bueno depende de las salidas de aire acondicionado qué tipo de señal te dé si simplemente para estar abiertas o cerradas te da una señal en continua probablemente sea mejor el smart in plan si es una señal a 220 probablemente te salga te valga cualquier elemento como relé un módulo doble con ambos casos consigues dos entradas se puede utilizar para conectar la lavadora por ejemplo se podría utilizar para conectar la lavadora el smart in plan se puede utilizar para encender o apagar la lavadora si a la salida del smart in plan le ponemos un relé adecuado vale y será para una sirena efectivamente bueno para la sirena para una sirena se puede utilizar perfectamente exacto es y Eduardo Gil nos comenta supongo que no serán relés de estado sólido serán transistores y no soportarán mucha carga entiendo que se referiría para mí Eduardo podemos entrar en una discusión profundísima de mis época de teleco pero para mí un relé de estado sólido no deja de ser una suerte de transistor pero bueno sí, admito lo que no hay aquí es click ni nada ni cuando esto se activa no se desactivan las salidas no hay nada físico que se mueva eso os lo confirmo al 100% bueno, vuelvo a compartir mi pantalla sí y continúo con la presentación vale vamos por aquí ahí, veis mi pantalla en pantalla completa no? bueno, pues vamos a poner, os explico un poco cómo van los cables vamos a ver los casos de uso de cableado con sondas, las entradas y bueno, de las salidas no vamos a ver, lo primero las sondas que se pueden poner para humedad o temperatura esto, bueno, en el mundo arduino lo llaman sondas de bus pues me he comprado un poco el nombre y bueno, pues en todos los casos es un poquito lo mismo estas son las sondas de OneWire de Dallas Semiconductor usadísimas por todo el mundo las usamos en el Smart Implant las usan los módulos de Cubino y todo es un poco igual, tienen tres patas una parte el negativo GND una parte el positivo alimentación y los datos van por la pata del medio y también esta es una sonda de humedad y temperatura y lo mismo es una DH22 entonces lo tengo aquí, lo podemos intentar probar esta es la sonda DH22 con sus tres patitas y aquí tengo la sonda de solo tengo la de humedad con sus tres patitas entonces de nuevo, siempre muchas dudas he conectado la sonda y no he conectado la sonda y no veo nada no funciona es que, ¿cómo van los cables? fue muy fácil de acordar GND, datos, alimentación en el Smart Implant, pues os recuerdo el GND era el azul datos era el blanco y este no lo han puesto rojo pero lo han puesto marrón entonces pues ya tú aquí simplemente viéndolo un poquito dices pues venga, esto va a ahí, ¿no? pues el negro con el azul el amarillo con el blanco y el rojo con el marrón y con eso te acuerdas bueno, es el truco que yo uso cada uno que utilice el que pueda entonces, bueno, pues esta es la forma de conectar estas dos sondas el Smart Implant permite una sonda DH22 o sea, una de estas que da humedad y temperatura y muy, muy interesante porque te permite conectar de estas hasta 6 hasta 6 y hasta, bueno la especificación primera eran en el sensor universal eran 4 y 30 metros de cable ahora, dicen que 6 y el 100 metros de cable yo no pondría la mano en el fuego pero en el otro lado sí que os digo que es con mucha diferencia la forma más barata de por ejemplo llenar de sondas de temperatura una casa a veces nos llaman clientes que les entregan la casa tienen preinstalación y tienen un hueco para un termostato en cada estancia pues nada, le ponen una sonda de OneWire de estas que vale 3 euros le ponen el Smart Implant y puede recoger la temperatura hasta de 6 puntos o si le ponen esta que es sumergible puede generarse en un bar, en una tienda o lo que sea pues las meten muchas veces en las cámaras y en sitios y puedes tener un montón de tomas de temperatura de cámaras, de frigoríficos, de lo que sea y es realmente barato y pues tirar el cable no es no tiene ninguna ciencia solo hay que tirar el cable si lo haces en proyectos sale bien bueno y luego la otra belleza que tiene esto es que se pueden conectar sondas analógicas 0-10 voltios las sondas analógicas 0-10 voltios unas sondas que por ejemplo el anemómetro pues en parada te entrega por el cable amarillo 0 voltios y a lo máximo que pueda medir que normalmente puede ser 150-180 km por hora de viento pues te entrega 10 voltios y en el medio pues lo que te entregue entonces si te entrega 5 voltios y y su máximo son 180 pues se está midiendo 90 km por hora si te entrega 2,5 voltios pues son 45 km por hora esto sería una sonda 0-10 voltios esta sería una sonda de distancia hasta 2 metros por ultrasonidos que tengo aquí yo una versión que podéis ver también aquí la he quitado de un depósito donde la tengo puesta y pues aquí tenéis los cabrecitos pues igual esta lo que hace es que emite un ultrasonido y recoge la distancia por ultrasonido entonces se puede poner muy bien en un depósito para ver cuánto se llena y cuánto no se llena sin que haya nada eléctrico que pueda ser un problema si es un depósito de hidrocarburos hasta 2 metros igual me entrega 0-10 voltios o aquí os he puesto por ilustrarlo pues un sensor de luminosidad 0-10 voltios que también los hay el único problema que suelen tener estos dispositivos 0-10 voltios es que normalmente van alimentados a 24 voltios y que son caros el anemómetro este puede valer 150 euros o 160 a diferencia de un anemómetro que no es a 0-10 voltios como nos decía un cliente nuestro que lo compró pues dice no es que no puedo vivir sin saber la temperatura del viento en el tejado de mi casa la velocidad del viento en el tejado de mi casa pues si no puedes vivir ¿cómo se conecta esto? bueno las sondas 0-10 voltios pueden ser a 2 o 3 hilos si son a 2 hilos es el conexionado de la izquierda normalmente es pues simplemente tienen el tierra y la salida y si son a 3 hilos que son las más habituales pues nada tienes que alimentar la sonda a la mismo voltaje 12 o 24 que alimentas el smart implant y el cable de en medio pues lo metes en la entrada 1 no he comentado pero bueno el diferente conexionado y el diferente comportamiento del smart implant como en todos los dispositivos Z-Wave se cambian mediante parámetros entonces aquí os he puesto debajo de cada una de las configuraciones cuál es el parámetro que hay que cambiar para meter estas configuraciones si las sondas de OneWine no hay que hacer nada la sonda de H22 hay que cambiar los parámetros 20 y 21 a valor 4 y si vamos a poner entradas analógicas a 2 hilos o a 3 hilos pues hay que si va a la entrada 1 o a la entrada 2 pues hay que poner el valor 4 o el valor 5 se pueden poner dos sondas analógicas en cada aunque aquí está dibujada una se pueden poner dos en cada smart implant y luego pues también muy interesante además de bueno pues las entradas estas analógicas se pueden poner sensores binarios botones o interruptores aquí lo tenéis en el lado izquierdo sensores binarios pues puede ser una vivienda donde haya detectores de movimiento de propósito general que están en normalmente cerrado y cuando detecta movimiento abren el circuito eso podría ser o podría poner sensores binarios como puede ser esto de aquí que es una boya el objeto de caso de hoy que simplemente es un circuitín bueno no es un circuitín es un contacto es simplemente cuando el líquido sube 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 el corcho baja 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 y cambia el estado en las bornas estos son los sensores binarios y entonces hay que configurar las entradas si son del tipo normalmente abierto o normalmente cerrado para la entrada 1 y para la entrada 2 si queréis poner en el senso universal directamente un botón un botón que alguien pulsa o un interruptor pues si es un botón que tiene un estado porque el muelle le hace volver lo llamamos uno estable y si es un interruptor clac 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 es un biestable y aquí tenéis los valores que hay que configurar para la entrada 1 y la entrada 2 y por supuesto pues se pueden combinar se puede combinar por un sensor binario con un interruptor o con un botón simplemente hay que poner los parámetros de la manera apropiada bueno preguntaban portón o control de acceso bueno pues efectivamente normalmente el portón o el control de acceso todos tenéis en una vivienda podéis tener la cancela que se abre o se abre así o se abre así en la finca o podéis tener el portón del garaje que se abre así cuando cuando se le da la orden de abrir y normalmente tenemos los mandos y normalmente tenemos podemos tener dentro de la vivienda o dentro del garaje un botón un pulsador con el que yo puedo abrirlo localmente nuestro consejo siempre es tú deja vivir la electrónica del portón o de la puerta que haya puesto la empresa de cerrajería o de carpentería metálica y los mandos a distancia que haya puesto para los coches etcétera etcétera y nosotros lo único que hacemos es poner un módulo domótico sea el módulo de cubino 1d alimentado 220 o sea el smart implant que lo que hace es que por domótica simulamos esa situación de que el cliente va y pulsa el botón de la pared para iniciar la maniobra vale entonces pues simplemente ponemos esta esta maniobra en paralelo al sistema si queréis el se puede poner el pulsador a la parte izquierda del smart implant para que si se pulse se active la salida o incluso el pulsador se puede poner aquí en paralelo a la salida y en paralelo al pulsador que el cliente ya tenía la ventaja de hacerlo como está dibujado en este esquema es que queda registro que si alguien físicamente pulsa el botón se da la orden pero queda registrado en el controlador si lo pongo en el lado derecho no va a quedar registro salvo que la orden venga por el aire y venga la orden de la domótica y junte la orden los dos borneros vale entonces con eso contestamos a la orden a lo que decían del control de acceso si alguien me pregunta y cómo hago yo que la puerta no se mueva de ninguna de las maneras por el tema de que haya un obstáculo y lo detecte la barrera láser pues lo que os decía lo que tiene que hacer la barrera láser es tener un relé que corte o interrumpa uno de estos dos cables en detección de obstáculo si interrumpo uno de estos dos cables en detección de obstáculo pues por mucho que la orden venga desde el pulsador desde la domótica lo que sea y luego estos dos borneros queden en cortocircuito la orden no se va a transmitir y sería una forma de bloquearlo bueno espero haber contestado a la pregunta finalmente que sepáis que el smart implant bueno pues tiene un pequeño led dentro entonces cuando lo arrancas el led luce esto se me ha colado bueno pues aquí hay una transparencia que se ha desaparecido lo siento bueno lo podemos ver tampoco tiene gran ciencia cuando tú lo enciendes tiene un led que te dice si está incluido o no está incluido y entonces se pone rojo amarillo o verde y es interesante cuando lo enciende pues ver que el led se enciende y eso te dice cosas y luego pues nada tienes si haces pulsación larga del botón el botoncillo se hace triple clic para incluirlo y si haces pulsación larga del botón se pone violeta y entonces lo que haces es un test de cobertura de la receta wave entonces tú lo pulsas se pone violeta lo sueltas hace un test de cobertura de la receta wave y entonces te dice verde amarillo o rojo es rojo no veo la receta wave tengo un problema amarillo es veo la receta wave pero no está muy bien y verde es veo la receta wave perfectamente y cuidado porque si pulsáis más tiempo del violeta se pone en amarillo y amarillo es hacerle un reset vale bueno lo siento que se me ha ido la transparencia siguiente que explicaba sí pero bueno tampoco tiene gran ciencia dime miriam en el chat comentaban es que ha habido un rato de verdad que solamente sabía la presentación que no te veían los los equipos pero bueno debe ser que lo ha solucionado estaba intentando dar respuesta a lo que preguntaba juan que el ultrasonido este dispositivo que cuánto suele costar el tema es que ya no tenemos este producto en la tienda búscame con la imagen que veamos la marca para que he estado intentando recordar es que se llama china smart sensor esto es un pequeño problema bueno pero bruno estás por ahí tú sabes a qué dispositivo de qué dispositivo hablamos pienso que se puede encontrar en aliexpress fácilmente pero nuestros mayoristas dejaron de traerlo enséñanos lo enseñárselo a bruno que nos lo va a decir rápido ponlo en la cámara y se puede ver lo veis en la cámara secundaria sí pero no se ve bien tienes que moverlo más y no se ve a bruno sabe de qué producto estamos hablando y efectivamente es una pena porque nos gustaba mucho y nos ha funcionado bien bueno aquí me preguntan voy a contestar alguna más dice pregunta carlos vázquez dice cómo sabe qué sonda coge la temperatura si hay 6 vale pues tú tienes las 6 o sea en realidad por el bus de datos tienes la orden de la 1 la 2 la 3 la 4 y la 5 y la 6 y cómo sabes tú cuál es cuál pues nada es sencillo vas y le pones la mano o la metes en un vaso de agua o algo y ves cuál es la que mueve la temperatura o las dos poniendo una por una sí esa es la pregunta de principiante dice jose antonio rojo decía que los sensores de 10 voltios son caros cuáles son no sé qué quiere decir más económicos dice después bueno pues realmente muchas veces te puedes comprar un anemómetro z-wave o un sensor de luminosidad z-wave nativo y va a salir mejor que uno de estos gracias Bruno por ponernoslo si es que dice juan que él que había comprado dos de ultrasunido pero que son binarios y se ponen en lateral de él no nos ha puesto el enlace aliexpress para comprar este dispositivo que veis en la pantalla mía secundaria se puede utilizar para detectar presencia perimetral con barreras y r como pues efectivamente tú simplemente las barreras y r van a tener un contacto cerrado y cuando detectan el movimiento un se abren pues eso lo metes a la entrada uno y te va a decir la barrera ha detectado movimiento es así de sencillo se puede utilizar para eso está pensado para ese tipo de integraciones bueno pues nada continúo si no hay más 70 personas madre mía podrías aclarar cómo se pueden aislar las entradas de las salidas en edomus no no lo puedo aclarar esto es nuestro caballo de batalla lo voy a enseñar en lo voy a enseñar en en el en el cíbaro y en el en el edomus por mucho que he tocado los parámetros hemos tenido dificultades y no sé no he conseguido desvincular las entradas de las salidas de manera fiable no sé si juan quieres aquí aportar algo lo vamos a ver después pero la experiencia con juan también ha sido una batalla juan sí sí que bueno yo lo intenté claro fue cuando empezaron a salir los productos el producto este del smart in plan y parecía que funcionaba bien o sea tú creías que habías desvinculado a la entrada de la salida y funcionaba bien pero si en origen la implementación en edomus no era la correcta lo hemos intentado arreglar pero no os pongo la mano al fuego todavía por eso dice bruno que justo que estuvieron ayer hablando con su equipo técnico para separar las entradas y las salidas con edomus que bueno que intentar hacer un artículo cuando lo tengan todo claro pero pero bruno me confirmas que es algo que no está perfectamente resuelto es que por lo que yo he visto lo vamos a ver después encima lo tienes un menú donde tocarlo y lo cambias pero no tiene número de parámetro entonces es un problema pregunta también yo en inglés no lo sé si se puede sí 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 está no y bruno nos confirma que todavía hay problemas pregunta yo en inglés creo que habría un que había un dice dice yo en inglés creo que había un termómetro cetogoy para las piscinas pero ya no se fabrica se podría usar el smart in plan para el sensor de temperatura efectivamente tú agarras el smart in plan le pones la sonda esta sumergible y ahí tienes la temperatura de la piscina lo voy a explicar también un poquito después de hecho tenemos un caso muy curioso de un cliente que nos llamó que justo estaba construyendo la piscina iban a echar el hormigón tenía que meter la sonda le mandamos de emergencia esto para que luego lo conectar al smart in plan pero tenían que meter la sonda y dejarla metida con el hormigón y a partir de eso pues es una de las instalaciones más grandes que tenemos de hecho el hombre nos invitó a su casa y nos hizo una paella y siempre nos acordamos que todo empezó por medir la temperatura de la piscina con una sonda de estas y acabó con cientos de dispositivos con un home center de primario un secundario un swipe para con la mano por encima de la consola de la entrada poner la alarma y cosas alucinantes que consumo tiene se podría alimentar con una pila de 9 voltios o duraría muy poco la verdad es que no lo no lo sé podemos ver la especificación a ver qué pone de consumo te lo digo un segundo y bueno también está comentando justo esta zona también es práctica para medir temperaturas en zonas de mercancía de alimentos es cierto y de hecho nosotros lo hemos usado tenemos casos prácticos en restaurantes donde lo tienen en el almacén en almacén y en las cámaras frigoríficas es una de las cosas que más nos para quemar nos piden el smart in plan vale pues la idea de la pila de 9 voltios creo que es factible y funcionaría pero tienes un problema ayer expliqué que él ayer o antes de ayer el z1 como dispositivo por programación tú le puedes programar como un dispositivo alimentado como un dispositivo a pilas y entonces tiene su periodo de wake up etc etc en este caso no tienes esa posibilidad entonces el dispositivo va a seguir enrutando y va a estar siempre despierto así que me temo que la opción de la pila de 9 voltios sería realmente duraría algunas semanas pero pero poco más no tengo tampoco más experiencia al respecto con respecto a lo que dice víctor pérez que decía que entonces como se refiere al caso de nuestro cliente que va a decir el nombre si dejó una sonda dentro del hormigón y se abrió la sonda en realidad rubén no lo hizo así pues el detalle no lo sé de cómo metió la sonda o metió el tubo lo no lo metió en la piscina lo metió en entre la depuradora entre la depuradora y la piscina hay un pequeño depósito de descarga que llaman y ahí era el punto clave donde metió la sonda pero en realidad no sé si fue que necesitaba la sonda necesita ver cómo era la sonda para ver qué tubo tenían que poner no no le puedo decir el detalle porque no lo sé pero sé que se la tuve que mandar de urgencia y eso desencadenó todo bueno continúo si no me decís lo contrario miriam continuó y bueno entonces según la presentación pues nada lo primero que podemos intentar hacer es un pequeño demo hay un pequeño demo en el fíbaro vale entonces si reduzco aquí esto y me vengo pues aquí tengo mi fíbaro home center 2 a ver ari que necesito el operador de cámara ya ariel bueno pues vamos a intentar aquí hacerlo de cámara en vivo y en directo bueno pues a ver si bueno bueno no de momento voy a hacer un stop share y así veis mi cara y veis lo que voy haciendo nada aquí tengo la fuente de alimentación con su cable a 220 y aquí tiene su salida a 24 voltios entonces de momento lo único que voy a hacer es intentar coger los dos cable citos de alimentación que mareo ariel vaya delante de cámara le pongo el cable negativo con el negativo se ve muy lejos podéis acercarlo más puedes acercarlo ariel gracias negativo con negativo positivo con positivo puedes hacer un mirazo una cosa los demás lo que te estamos viendo es que estamos viendo a ti no te queremos ver a ti queremos ver la imagen de cámara es decir la pantalla eso es lo que necesitamos hago el speaker view gracias ahora ahora sí y ahora vamos a ver realmente no lo vamos a ver en pequeñito vamos a ver en grande vale perfecto y lo único ahora mismo solamente está viendo una imagen pero bueno ahora vale entonces ahora me oís a través del micrófono de ariel no 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 a ver habla ahora bueno escucha escucha tu dedo bueno pues aquí he alimentado el módulo y le voy a poner también la sonda de humedad y temperatura a ver si no me equivoco entonces necesito vamos a ver que ya le pongo la sonda de humedad vamos a ver que ya le pongo la sonda de humedad he dicho que el más va con el marro sí lo había dicho antes que el más va con el marroncito luego el menos es el que es el marrón en la zona y este había dicho que iba con el azul y finalmente el naranja hace los datos y el naranja va con los datos que es el blanco bueno pues ya está ahora voy a encender la fuente de alimentación ahí la encendí y el smart implant el neta parpedeado en rojo vale voy a volverlo a hacer para que lo veáis ese enchufo aquí enchufo pues ahora me ha parpadeado en rojo pues no sé por qué bueno entonces pues ahora sí voy a compartir pantalla vale Miriam ¿veis mi pantalla? dímelo así porque estás en mute ¿veis mi pantalla? ahí pues nada dispositivos agregar agregar dispositivo agregar dispositivo y ahí lo añadió tres toques vale vale entonces ahora ya sí que puedo devolver mi audio ¿cuándo está el tuyo en mute? ahí bueno ¿se me escucha? bueno pues vamos a ver qué nos ha añadido ¿me oís Miriam? ya puedes quitar el mute Miriam bueno pues aquí veis lo que ha salido y lo que tenemos es el smart implant la salida para apagar el mute de Ariel que se escucha el eco ahí gracias tenemos el smart implant y ha salido la salida uno apagar el mute ahí está en mute gracias gracias o sea que apagáis el micro lo ponéis en mute puedo no pasa nada no pasa nada que no grabes lo que has hecho ahora lo vas a hacer todo en el panel y ya el el cacharrito no lo voy a tocar bueno entonces aquí queremos me ha aparecido el smart implant ¿me veis bien? ¿me veis bien? ¿sí? sí me ha aparecido el smart implant me ha aparecido que tengo la salida on off 1 y la salida on off 2 y me ha salido una temperatura de 30 grados y esta va a ser la temperatura interna entonces ¿por qué no me ha salido la temperatura y la humedad de la sonda de temperatura? pues probablemente por los parámetros ¿y por qué no me salen los valores de las entradas en el cable amarillo y verde? pues probablemente por los parámetros ahora lo lo vamos a ver ¿vale? lo primero que podemos comprobar si queréis a ver con el polímetro si soy capaz de lo de las salidas cómo funciona si agarro mi polímetro y lo pongo en modo que pite bueno ahí lo podéis oír un poco a lo mejor cómo pita si por ejemplo me pongo entre la salida 1 y la 2 no pita está en apagado lo que estás haciendo ¿eh? si le estoy encendiendo ¿veis? ahí lo enciendo ¿oís el pitido? sí ¿veis? sí vale la salida 2 lo mismo ¿veis que funcionan? ¿veis el pitido? bueno pues esto funciona entonces ahora vamos a ver si están funcionando las entradas o no o cómo son los menús como os decíamos como os decíamos pues aquí en Fibro hay que darle a la llave inglesa y podemos ir a las opciones avanzadas bueno me lo ha asignado el nodo número 7 ¿vale? y bueno pues aquí esta pantalla es lo más bueno la más importante esta pantalla es la que vincula o desvincula el hecho de que las entradas y las salidas estén conectadas ¿vale? y entonces como veis no es ningún parámetro ni nada especial simplemente se activa o se desactiva y esta implementación que yo sepa en Edomus no es lo más correcta ¿vale? y aquí es donde tú lo puedes evitar y aquí es donde le dices el tipo de entradas y el tipo de salidas que quieres utilizar ¿vale? control de protección bueno a ver entonces aquí pues no no tenemos nada en la entrada no tenemos nada en la salida y yo lo que quería utilizar a ver dónde está aquí bueno pues parámetro 24 25 parámetro 41 a ver cómo pongo lo de que se vea la sonda de temperatura input configuration nosotros cuando por ejemplo podríamos ponerle que la entrada 1 sea un NC y le vamos a decir que es un sensor de inundación que la entrada 2 es lo mismo un sensor de inundación ¿vale? y podría vincular las entradas y las salidas aquí si quisiera ¿vale? dejarme mirar la presentación decía que había que configurar esto para la sonda analógica esta bueno en teoría te dice que habría que poner el parámetro 20 y el 21 a valor 4 ¿qué me deja hacer eso? no, no me deja solo me deja tocar el parámetro 20 pues no lo sé por qué no me sale esto es lo que tiene hacer una demo en directo bueno pues eso es un riesgo en directo bueno de todas maneras si le doy a grabar si puedo y le transmite estos nuevos parámetros que le he dado por lo menos vamos a poder ver vamos a ver que sale aquí vamos a poder ver que el dispositivo ha cambiado ahí muy bien bueno sigo teniendo las entradas y las salidas pero veis que le he cambiado las entradas y ahora las entradas necesito el vídeo aquí Ariel puedo activarlas ¿vale? lo vais a ver cómo van a activarse espera no te preocupes las entradas se activan con el negativo entonces si yo cojo por ejemplo el cable verde y lo pincho al negativo pum debería de cambiarse el estado ahí lo veis que se ha cambiado es que no he hecho bien el contacto es que cuando hace el contacto se cambia un segundito ¿lo veis? y si cojo el cable amarillo y si cojo el cable amarillo y le punteo al negativo pues también se activa la otra entrada ¿veis? ahí ahora si lo dejo si lo dejo suelto ¿veis? si lo dejo suelto se queda en alarma entonces puedo cambiarle y decirle que no quiero bueno es que depende del comportamiento que queréis que sea el normalmente abierto o normalmente cerrado ¿eh? puedo cambiarle el comportamiento ¿eh? entonces aquí le puedo decir que en vez de que sean NC que sean NO normalmente abiertas ¿vale? le doy a grabar y ahora el comportamiento va a ser el contrario lo vais a ver va a salir que no hay inundación tengo que cambiar el estado para que esto actúe y normalmente empezará a funcionar bien ¿veis? y cuando lo dejo quitado se queda en que no hay inundación ¿veis? quitado no hay inundación entonces ahora esto me lleva a el caso de uso de la boya ¿vale? esto que yo he hecho con la mano de que yo cojo el cable verde o el cable amarillo y lo pongo con el negativo o lo quito con el negativo es ¿hay inundación? no hay inundación ¿hay inundación? no hay inundación pues lo puedo hacer con esta boya que tengo aquí que se mueve según el nivel del agua según el nivel del agua va subiendo ¡pum! cambia el estado si yo cojo mi pelímetro y le miro las dos las dos puntas de la boya en estado abajo está conectado sube la boya Ariel y ahí deja de sonar ¿lo veis? vamos a girar un poquito ¿eh? ¿veis? ahí está en NO y cuando sube está en NO ¿vale? es el comportamiento inverso entonces ¿cuál sería la forma de conectarlo? pues lo que ponía ahí un poco en una tengo que ponerle el negativo y en la otra tengo que meterlo al cable verde o al cable amarillo ¿qué cable quieres Miriam? ¿el verde o el amarillo? verde un segundo bueno pues lo voy a hacer una de las puntas una de las puntas de la boya lo meto al negativo de la instalación de la fuente de alimentación ahí va la otra de las puntas se lo meto al cable verde con una pequeña clemita sí estoy con Gonzalo no se ve porque está la imagen o sea justo lo que estás haciendo te estamos viendo la presentación vale y queremos y en realidad lo que queremos es ver la imagen de la cámara de Ariel ahora perfecto mucho mejor pongo el mute gracias vale pues repito tengo aquí el smart implant lo tengo ya alimentado le tengo en los tres cables del bus de sonda puesta la sonda que no sé por qué no ha funcionado he cogido el negativo de la sonda de la boya y se lo he puesto a un lado y en la otra puerta del negativa se lo pongo al cable verde reponerlo bueno pues ahí estaría entonces ahora si yo cojo la boya ahí ahora le doy y dice seco húmedo vale vale está al revés bueno vais a ver este comportamiento por aquí sube el líquido sube el líquido sube el líquido pum baja el líquido baja el líquido baja el líquido pum vale pues vamos a verlo en el controlador robótico comparto pantalla como Miriam me ha dicho que utilizar el cable verde el cable verde es la entrada 2 amarillo cable 1 verde cable 2 entonces el cambio de boya afecta al 2 lo veis 4, 8, 5 el 2 vale y veis que está al revés me dice abajo agua arriba no agua entonces tengo que cambiarlo voy a cambiarlo aquí no perdón vale el 2 le digo que es 1 normalmente cerrado voy a grabar y ahora el comportamiento debería ser el correcto a ver ahí arriba hay agua abajo no hay agua veis que ahora es correcto si me acerco aquí y el líquido sube agua si quita el líquido fin del agua vale bueno Miriam puedes quitar el mote si quieres vale se ha visto se ha entendido algo decirme algo por el chat o por las preguntas yo lo he entendido te oímos regular si es que le oí regular porque andaba saltando entre quítate los cascos con el micrófono utiliza el micrófono del ordenador para que saliera en pantalla grande la cámara del operador de cámara tengo que entrar por el operador por el teléfono del operador de cámara bueno me dicen el sensor universal no se puede encontrar las líneas desde un controlador no están vinculadas a las entradas no las tienes cuando tú metías el sensor universal que me preguntabas a ver déjame un segundo voy a contestar esta pregunta de Eduardo Gil dice en el sensor universal versión no se pueden controlar las salidas no no se podían controlar las salidas vale cuando tú ponías el sensor universal estos dos botones no te salían estos dos que tengo aquí no te salían lo único que tú podías hacer es activar las entradas para que se activaran las salidas vale Eduardo descargado es fácil descargar esta aplicación bueno esta aplicación que estoy enseñando no es una aplicación es una página web vale y es la del control la del controlador de Fibaro pero esto se puede hacer exactamente igual con el Idomus y con el Gidon sí bueno entonces alguna cosita más bueno pues el caso de uso que os queríamos contar hoy de verdad era pues de un de este este depósito intermedio que hay en algunas piscinas entre la depuradora y la piscina propiamente dicha lo llaman pozo de descarga entonces ese pozo de descarga es tan malo como que esté muy lleno por alguna razón porque se desborda como que se quede seco entonces un cliente nos lo pidió y solucionarlo con un smart implant entonces nada agarramos dos bollas de estas que son muy baratitas y se las pusimos en el smart implant y entonces ¿cuáles eran las reglas? pues lo tenéis que imaginar la boya de abajo daba alerta si estaba caída porque significa pozo de descarga seco y daba bien si estaba subida porque la boya de abajo subida significaba hay algo de agua la boya de arriba era al revés la boya de arriba tenía que estar bajada es decir el pozo no ha llegado a su tope no ha desbordado y daba alerta cuando estaba arriba y desbordaba entonces jugando igual que en el ejemplo que he hecho con el NCNO jugando con los parámetros pues tú puedes poner pues eso las alarmas de boya de abajo normal o pozo seco falta de agua boya de arriba normal o desbordando ¿vale? y eso es lo que lo que hicimos se lo configuré el smart implant las boyas y la configuración al cliente y se lo mandamos en un vídeo para que lo pudiera ver se lo mandamos cableado y luego ya la configuración la tuve que hacer y esto lo hicimos con un Edomus dime Miriam también esto se ha hecho con un phone center 2 en el caso de un acuario un acuario grande que tenía un cliente y tenía que tener un control tanto del nivel por encima como del nivel por debajo y esto lo hizo igual se lo mandamos alimentado el smart implant con el con la fuente de alimentación y la boya y ya está pero es un caso también típico cuando son acuarios muy grandes y lo quieren hacer todo domotizado por supuesto que hay sistemas que tienen los acuarios que hacen esto pero quería tenerlo integrado en su domótica vale entonces bueno ¿veis mi pantalla otra vez Miriam? sí ¿no? sí bueno pues si vuelvo a la presentación pues aquí lo primero que hemos hecho es la pequeña demo del smart implant y lo hemos incluido y hemos activado las entradas le hemos puesto una sonda de humedad y temperatura que no sé por qué no ha funcionado y bueno pues en el Fioro Home Center 2 podría haber aparecido algo como esto ¿veis? dos entradas dos salidas y aquí ha puesto tres sondas de temperatura ¿vale? bueno y si lo hubiéramos incluido en el Edomus aparece algo como esto aparecen todos los canales las dos entradas las dos salidas las seis sondas de Dallas semiconductores la sonda DH22 y la humedad de la DH22 e incluso las entradas analógicas de las entradas 1 y 2 bueno entonces bueno hemos hecho ya la demo y entonces bueno pues en los casos de uso de niveles de depósito pues lo que estábamos diciendo podemos utilizar las bollas estas de nivel binario las bollas de nivel binarias nos dicen hay agua o no hay agua lo que os acabo de enseñar ¿no? entonces es lo que os decía antes es el escenario del sensor binario ¿vale? simplemente puedo meter una bolla dos bollas y configurar los parámetros de manera adecuada el 20 y el 21 yo no he tenido que tocar el 20 y el 21 porque aquí en Fibaro me viene ya muy bien implementado y cambiar los valores del 20 y el 21 es venir aquí al menú y cambiar estos valores de cómo voy a utilizar las entradas y cómo voy a utilizar de qué tipo las voy a utilizar ¿vale? no tiene mayor historia ¿vale? y luego bueno pues lo que digo aquí que el escenario por muy poco más por los 10 euros que vale la sonda de temperatura sumergible pues puedes poner las dos bollas y la sonda de temperatura y este cliente en particular así lo hizo y ya también con eso sabía la temperatura del agua porque vale muy poco y entonces pues nada metes la sonda de temperatura y por muy poco más pues puedes conseguirlo ¿vale? entonces bueno pues esto sería un poco el caso de uso dudas, preguntas, comentarios mira vete las dos cosas si vas al chat vamos a ver espera voy a enseñaros el vídeo y vuelvo al chat entonces ¿qué vídeo hicimos a este señor? vamos a verlo un poco aquí lo tengo ¿veis el vídeo? se entrecortará un pelín a lo mejor sí sí va ahí un poco lentillo pero sí vale pues espera para que vaya mejor no no va bien va bien sí lo único que es que no tiene sonido el vídeo pero lo vas a ir tú contando puedo parar mi vídeo un segundo y lo voy contando mientras lo veis bueno pues aquí ¿veis? tengo el Smart Implant alimentado con su fuente de alimentación y en las dos entradas las dos bollas la de arriba y la de abajo y también le he puesto la sonda de temperatura para poder medir la temperatura del agua le puse unos pesos las bollas para que realmente le funcionaran perfecto pues le puse ahí unos plomos unos pesos a los cables ¿vale? y entonces pues ahí veis la una y la otra entonces bueno como yo tengo el agua el nivel de agua fija y yo lo cambio con mi móvil con mi mano entonces tendríamos la bolla del depósito de descarga inferior y la bolla superior y ahora pues las voy a sumergir en el agua y ahí tenéis las dos opciones ahora mismo ¿qué veis? está en alerta ¿por qué está en alerta? porque la de inferior está seca evidentemente porque no tiene agua es como si el pozo estuviera seco y eso es malo ¿eh? interior seco alerta ¿vale? y ahora vais a ver y sin embargo el de arriba está bien el de arriba no tiene desborde no da alerta todo correcto muy bien entonces ahora lo voy a empezar a meter en el agua lo meto en el agua un poquito un poquito pum 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 el depósito de descarga pum 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 se empieza a llenar se empieza a llenar y empieza a tener un nivel mínimo correcto plum sería este punto ¿eh? está en un nivel mínimo correcto entonces pues ahí veis a ver ahí veis en la pantalla ahora que ya la sonda inferior está en correcto dice bueno el depósito tiene agua no se ha secado esto está muy bien ¿vale? y el otro está correcto no hay desborde estamos en los niveles apropiados muy bien entonces ahora imaginaros que por lo que sea llueve mucho o alguien se equivoca alguien no desagua lo que tiene que desaguar pum se llena demasiado pum y la sonda superior se llena de agua y empieza a desbordar y ahí veis que ahora el de abajo está correcto el de abajo está correcto dice yo veo agua yo no me veo seco pero el de arriba dice es que veo demasiado agua estoy desbordando y da una alerta entonces ya con esto y jugando con las reglas se puede funcionar muy bien y es la solución que tiene el cliente ¿vale? además de estar reportando la temperatura del agua con la sonda de temperatura ¿vale? preguntaban por aquí por el chat que cuál es esta página no es ninguna página es un vídeo en el canal de YouTube de Domotica Da Vinci ¿vale? entonces sí voy a parar de compartir el vídeo ya no tiene muchas más cosas creo que esto y ahora pues nada simplemente lo vuelvo a sacar lo vuelvo a sacar si saco la de arriba dice la orden ya no hay desborde si saco la de abajo da seco y así todo el rato no tiene gran ciencia y entonces bueno pues hay que saber jugar un poquito con los estados el normalmente abierto el normalmente cerrado y los comandos de alerta que nos que nos interesa ¿vale? entonces pues bueno ya lo habéis visto esta boya en concreto es un normalmente cerrado y se abre cuando se desplaza la boya la de abajo me da alerta cuando está desplazada la de arriba perdón la de abajo me da alerta cuando no está desplazada porque el pozo está seco la de arriba me da alerta cuando está desplazada porque hay desborde es un poco el lío es una lógica de 4 bits pero bueno no tiene más bueno pues ese era el vídeo dejo de compartir vuelvo a compartir mi vídeo si es que sé hacerlo vale pues mira te pediría y respondo preguntas dos cosas responde primero las preguntas y luego te vas al chat porque Víctor gracias gracias por lo que nos has puesto vamos si quieres primero las preguntas tienes desde las primeras la de Javier me dicen me dicen por aquí una pregunta dice che mire estando en estas fechas que estamos marcando tu temperatura en la habitación a 33 grados ¿falla algo o has encendido el grill? no no falla nada esa temperatura que estáis viendo de 33 grados es la temperatura interna del smart implant y suele ser así de alta ¿vale? más cosillas por aquí tienes a puedes empezar con las con las preguntas Javier me dice configuración del controlador ok pero en mi caso depósito de agua para la vivienda no sé cómo instalar físicamente las bollas en vertical ¿alguna idea? pues nada ya te ha dicho que ya ve con el sistema de contrapesos sí con los pesos o si no le pones un tú tú lo único que te interesa con un tubo o algo tú lo que te interesa esta pieza viene con un tornillo esta pieza que esté fija la pones si no con un soporte con una brida lo único que quieres que se mueva es el el corcho ¿vale? entonces esto lo puedes dejar muy fijo lo que pasa es que yo al cliente que se lo mandé le puse los pesos porque él nos hablaba de que los iban a estar colgando desde la tapa ¿vale? efectivamente un poco diferente más José Antonio dice ¿qué tipo de boya o sensor pondrías para líquidos más complejos como cemento el aceite grano y en Víctor Pérez sí existen de acero que para algún caso de estos sí que este serviría sí existen de acero o si no alguna vez para un depósito de virutas físicas virutas de madera lo que pusimos fue un un ad de láser que compré de Snyder Electric que cuando se cortaba el ad me cortaba un contacto y ya está y así detectaban que las virutas se habían llegado y paraba el sinfín de y luego con respecto a lo que hice yo en inglés esto sí es importante la longitud máxima de cables para que tome la temperatura bien de los sensores esto ya nos lo han preguntado a más clientes hay que respetar de hecho el manual amenaza con muchas cosas y dice que el cable no puede tener más de dos metros no sé qué bueno distancias razonables pero no hay que abusar sí estoy de acuerdo sí pero depende depende de las ondas que compréis de las huellas que compréis vale bla 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 luego si quieres ya las respuestas ya le voy dando yo a aquí habla Eduardo de detectores industriales de la marca Finza vale gracias gracias espera lo has borrado y marca Finza sí pero está en la pestaña de contestados está vale y si te vas al chat también hay muchísimas cosas interesantes por eso que te decía yo que gracias a aquí Víctor Ríos estos son los comandos que lanzas al cambiar el control de protección de las salidas vale pero son comandos por IP sí pero estos comandos por IP van contra contra el Home Center 2 están bien pero no son por parámetros entonces yo si lo meto si meto el Smart Implant en el Edomus esos parámetros no los puedo ejecutar pero muchas gracias bueno pues es interesante por si ayuda sí puede ayudar pero con esto puedo tener una lógica compleja de que la entrada está vinculada a la salida en función de en función de comandos que yo mande sí esto puede hacer podría hacerse un juego muy muy interesante puedo tener por ejemplo un pulsador de salida de la casa que yo lo pulso y abre la puerta pero por ciertas circunstancias lo puedo deshabilitar porque deshabilito el vínculo de entrada y la salida podría ser muy muy interesante sí muchas gracias ayuda de cámara te puedo pedir un favor y me puedes traer la batería de mi ordenador Ariel que le lleves a mamá el cargador de su Mac sensores de inducción del AliExpress Juan dice Juan Hidalgo 10 euros funciona muy bien gracias Juan si nos pones el link te lo agradecemos en fin muchos comentarios esto ya lo has dicho lo de integrar el mismo icono para ciertos líquidos son sensor láser ultrasonido lo de integrar el mismo icono es posible pregunta no sé si pregunta o afirma Juanjo es posible integrar en el mismo icono el estado de las salidas y las entradas por ejemplo con el caso del portón que comentáis para poder verlo y actuar sobre el mismo icono de Fíbaro dice que es posible bueno Juanjo pues pronúnciate si quieres o te doy palabra porque yo no lo sé hacer y puede ser interesante ¿para cuándo ha dicho Bruno que se solventará lo de las entradas y las salidas en Edomus? bueno supongo que eso es una cosa es un work in progress y no tenemos fecha Juanjo pregunta es una pregunta yo no lo sé hacer aquí ponen un link para AliExpress gracias cuando se genera mucho probio dan cierto bien los sensores efectivamente los sensores de Filsa bueno están hablando de toda la gama de sensores externos bueno pues muchas gracias a todos por vuestra colaboración bueno y para no alargar para no alargar demasiado la sesión práctica la otra parte que yo tenía preparada de demostración o que yo quería hacer era bueno pues lo mismo pero con una sonda tipo analógica ¿no? entonces la idea es utilizar utilizar esta sonda de ultrasonido que sería capaz de mirar la distancia el nivel de líquido del depósito y me dice el valor en tiempo real no es binario de tengo agua no tengo agua ¿vale? entonces pues aquí tendría este escenario pues con una boya de nivel analógica y la tengo que conectar así que nada voy a conectarla y vamos a ver si funciona no os prometo nada pero bueno pues si funciona estará curioso ¿vale? entonces por ejemplo este por ejemplo los depósitos de gas estamos utilizando bueno pues aquí la sonda tiene cuatro hilos ¿veis? ahí los cuatro hilos los cuatro hilos bueno es bastante fácil el cable blanco es para calibración en este caso el cable negro y marrón son de alimentación tengo que alimentarla a 24 voltios y el cable que me da el valor es el cable azul el cable azul ¿vale? cambia cambia la pantalla en lugar de estar utilizando la de la presentación puedes enseñarnos las imágenes que tenemos en pequeñito gracias así ahí pongo contra la mano ¿ves? tiene cuatro hilos bueno el cable te da un procedimiento de que puente es el cable blanco con el cable marrón en máxima distancia y ahí lo calibra si tienes distancias de menos de dos metros se puede hacer una calibración el cable blanco no se usa y entonces aquí el cable azul es el que da los datos y marrón negro alimentación entonces simplemente pues voy a darle alimentación a 24 voltios y el cable azul lo voy a meter pues donde el cable que no estoy utilizando que es la entrada 1 que es el amarillo ¿vale? bueno pues lo voy a hacer aquí más o menos más o menos lo veis si lo hago si no bueno pues nada simplemente de nuevo cojo aquí donde está la alimentación y pongo el cable marrón y el cable negro no te estamos viendo es que he perdido al operador bueno os lo voy contando si no me veis pues Ariel ¿has llevado la alimentación? a ver mira aquí un poquito gracias pero queremos que hagas un cambio queremos ver esa imagen no te queremos ver a ti estamos viendo la imagen en chiquitito vale un momento es muy exigente tú eh tengo un destornillador y ahora tengo que cambiar a la vista speaker view ponerme bueno esto es lo que tienen en directo si es grabado es más más profesional no ahora sí ahora sí sí perfecto gracias bueno entonces la sonda está en la fuente de alimentación ahí el cable negro de la sonda lo tengo que alimentar también cable negro de alimentación aquí tenía el cable negro que antes que iba a la boya pues ahora va a tener este también lo meto ahí a ver si soy capaz de que se quede más o menos sujeto por lo menos un par de minutos vale y lo último que me falta es el cable de datos vale se ha soltado otra vez segundo intento creo que me van a contratar como webinarista pero no como electricista se ve muy bien cuando el sensor universal como parpadea la luz eso sí está bien ah mira pues ahora lo habéis visto como al soltarlo ya volver a ponerlo sí sí pero ¿qué me falta? me falta de este que es el que da los datos el cable que nos da los datos es el azul pues a la entrada 1 del sensor universal que es aquí el cablecito amarillo y me falta un sitio donde juntarlo pues aquí mismo lo vamos a poner en esta última clima que está aquí suelta a ver si funciona esto bueno parece que está entonces vale te devuelvo tus cascos o el mute hola el mute Ariel gracias bueno ahora me ha visto otra vez en pantalla completa entonces en teoría si todo hubiera visto correctamente ahora con este tendríamos la distancia ¿qué tengo que hacer? voy a compartir mi pantalla bueno pues en el home center 2 dispositivos aquí en el smart implant le tengo que decir que ahora el uso que tengo de la entrada 1 no es una binary input es una analog input analog input with without pull up esto es bueno se tiene resistencia de pull up esto es un poco técnico y un poco de electrónica los eléctricos o electrónicos en las salas sabrán de lo que hablo pero entiendo que este cacharrito por lo que vale tiene resistencia interna de pull up y aquí le dices qué tipo de analog sensor entonces te dices un sensor de temperatura de humedad de luz de tal y decir bueno es otro es otro vale y le digo que la unidad es creo que lo da en centímetros y le digo que para 0 voltios son 0 centímetros y para 10 voltios son 200 centímetros que son los 2 metros entonces vamos a ver si esto quiere funcionar no prometo nada porque esto es live live ya os recuerdo que estamos en San Fermín y esto es Puerta Gallola y ya se parte de la risa Juan Castillo ha puesto otra foto partiéndose de la risa pues bueno ahí lo veis está dando 120 centímetros vale si le pongo la mano pues debería de ir variando el valor os hacéis a la idea de que estaría variando no sé por qué no varía y la sonda de inundación pues también sigue conectada y sigue funcionando bueno pues esta sería un poco la idea de funcionamiento conecto la sonda analógica la alimento el bus de datos lo meto por la entrada le digo que la entrada 1 es analógica y bueno pues hacer al hacer el cambio de movimiento pues debería de estarme reportando la distancia es más un problema de la sonda no es un problema que no hayas hecho bien la configuración creo que el problema lo tiene la sonda no sé si la sonda esta que la he quitado de un sitio para enseñarosla pero no me ha dado tiempo a probarla antes bueno pues esta sería un poco la historia vale si queréis contesto alguna pregunta y para terminar para terminar si queréis lo excluyo del controlador Fibaro lo incluyo en el controlador Edomus y veis un poco lo que sale y vemos un poco cómo se cambian los parámetros vale algún comentario puedes poner a carga si quieres mira José Antonio dice es verdad los hemos usado deberíais comprar para estas cosas las regletas típicas que usan los franceses que no tienen tornillo que van con un clip se me dice que esas regletas que son de dilo utiliza la palabra no a mí no me gusta yo hago los tornillos y así se alarga el webinar unos instantes de tensión que me gusta gracias por el comentario en general todas esas cosas que se llaman easy clip easy connect easy leches no tornillos pero bueno si por ejemplo reconozco que toda la serie de Simón 100 tiene un easy clip pero es que está muy bien hecho porque son unas cuchillas que tú metes el cable y las cuchillas hacen clac y eso se cierra y funciona por mil años y son perfectas pero muchos easy leches de estos no me gustan mucho Juan Juan Hidalgo la pregunta de Juan Hidalgo antes alguien preguntó si el circuito para este caso de uso se podría alimentar con pilas para controlar a nivel de líquidos y para uso a sensor de puertas de fibra que funciona con batería bueno si es verdad existen dispositivos que funcionan a pilas que tienen una entrada binaria entonces simplemente pones el dispositivo a pilas y utilizas la entrada binaria con la boya que os he enseñado está el de IOTEC y está el de FIBARO y algunos otros y se puede utilizar perfectamente toda la instalación de mi pienso está en función perfecta mira los empalones con los easy que tú dices easy leches a cómo va el easy leches este lo vamos a cambiar de nombre lo vamos a llamar ahora easy leches bueno pues nada si queréis lo excluyo de aquí y lo incluyo en el en el edomo si así lo veis o si hay alguna otra consideración puede responder a Juanjo dice Juanjo entiendo que se puede crear un virtual device para mediante iconos sí efectivamente el depósito como se va vaciando sí 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 un dispositivo virtual has explicado ya como si lo explicaste cuando le damos y lo explicaste con el del FIBARO de los dispositivos virtuales bueno lo que dicen es pues nada vienes aquí agregar o quitar un dispositivo y aquí puedes agregar un dispositivo a un dispositivo virtual y entonces bueno pues el dispositivo virtual esto es bastante complejo porque aquí puedes crear tú tu propio dispositivo y vas agregando en el dispositivo botones no lo estamos viendo Chemi estamos viendo tu cara solo perdona perdón 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 gracias ahora veis mi pantalla sí sí exacto bueno pues lo que comentaba ahí alguien es en el Home Center 2 tienes la posibilidad de hacer dispositivos agregar o quitar un dispositivo y en vez de agregar un dispositivo normal o una cámara agregas un dispositivo virtual el dispositivo virtual puede ser un código que descargas del market o que tú hayas hecho o lo agregas aquí vale y es una cosa bastante compleja porque bueno en el modo avanzado pues aquí empiezo a añadir botones agregó un set de botones de Q5 botones luego puedo agregar un deslizable luego puedo agregar todos los botones y aquí hay que meter todo el código lo que hace cada botón lo que hace cada circunstancia puedo poner alguna etiqueta por aquí para que lo veáis el deslizado se hace tanto en el Home Center 2 en el Gidon en el Edomus el uso de los dispositivos virtuales es muy frecuente es complejo pero es muy frecuente entonces ¿cuál es el resultado cuando he terminado? pues el resultado es algo como esto tengo aquí el dispositivo virtual si le doy a las flechas aquí me sale el botón 1 el botón 2 el botón el deslizable otro botón y lo que ejecutan estos botones o su estado depende del código que yo le haya programado por detrás a cada botón y si efectivamente con código probablemente se podría hacer aquí un dispositivo virtual que integre el sensor y el actuador y bueno pues hacer algo más vistoso eso ya es a gusto del artista ¿vale? Dice Joan Inglés te lo voy pasando a la vez que vas quitando Smart Inplan podría funcionar de manera autónoma sin depender de la pasarela en el caso del control de niveles de un depósito o habría que buscar un funcionamiento alternativo para posibles callos de fallo o de la pasarela de fallo de la pasarela perdón hasta ahí puedo decir desde luego esto para el desborde de un depósito de agua nuclear o de agua radiactiva a lo mejor no es el dispositivo más fiable para eso pero para el 90% de los usos domésticos que hacemos nosotros perfectamente bien Recuerdo el caso de este cliente que era del Escorail que le pusimos un Smart Inplan también para el depósito que tenía de agua que era porque era un pozo ¿te acuerdas? y a la vez saltaba la bomba para que no se desbordara y a la vez no se le quemara la bomba y este también lo hicimos con un con un Smart Inplan y él lo que quería poner era sobre todo puso llegó al final llegó a poner el panel solar para controlar exclusivamente para que tuviera existida batería solamente para esto Vamos a ver explico el proyecto completo esto es una vivienda en un pueblo de la Sierra de Madrid que tenía por debajo un torrente de agua y entonces en lluvia se le inundaba el sótano y el garaje entonces tenía unas bombas de descarga y las bombas tienen su propia boya y son totalmente autónomas cuando el nivel del agua sube empiezan a vaciar de hecho tenía dos porque cuando llovía mucho una sola bomba no podía pero él lo que quería era dos tipos de notificaciones uno si el agua alcanzaba ciertos niveles que se lo advirtiera si el agua sobrepasaba cierto nivel y si se iba la luz porque las bombas entonces no desaguaban y todo esto lo hicimos con un Edomus con un Smart Inplan conectado a las bollas y luego con un pincho 4G y con una fuente de alimentación externa un SAI un UPS un sistema de alimentación interrumpida un pincho 4G de backup y conexión a la DSL de la vivienda y con eso teníamos todas las garantías de saber si se iba la luz o no teníamos comunicación por ADSL y por 4G y luego teníamos medición de consumo de las bombas sabíamos si las bombas estaban arrancadas o no y teníamos las bollas para saber el nivel del agua entonces en realidad lo que nos pidió este cliente en realidad en realidad en realidad era dotar de 3 capas de seguridad adicionales a lo que él ya tenía que era bastante potente pero le había pasado un par de veces en tormenta que es muy habitual que se va la luz no le había avisado a nadie y entonces no le había inundado le había inundado la bodega y lo que quería era garantías de que en corte de luz en corte de luz seguir controlando los niveles para llamar a alguien que encendiera el grupo que el jardinero se ocupaba y encendía el grupo y vaciar y no era muy ocasional pero le pasaba una vez al año y es que toda esta movida fue posterior a la construcción de la casa en control del torrente y finalmente lo iba a hacer la parte final del proyecto esa ya nosotros no la vimos iba a poner paneles solares y batería para garantizar la alimentación este es el proyecto efectivamente vale pues nos ha pasado Víctor el parámetro que actualiza en el el protection el protection state bueno pues con Jason también se podría hacer veo que aquí hay mucho conocimiento hay mucha mucha gente como yo con heridas en el corazón porque no pueden desvincular bien como quieren las entradas y las salidas bueno son las 7 menos 20 no quiero alargarme mucho simplemente voy a excluirlo del home center 2 y lo voy a incluir en el edomus veremos si soy capaz nada pues aquí en inicio dispositivos mirar no lo voy a excluir del home center 2 para que lo veáis no es estrictamente necesario excluir un dispositivo Z-Wave del controlador donde lo tienes incluido si yo me voy a mi edomus y mi edomus le hago inicio y tienes físicamente el dispositivo inicio configuración añadir eliminar un periférico excluir un periférico el edomus se pone en modo exclusión escucharéis puede excluir su periférico y hago 1, 2, 3 ahí se está intentando comunicar Plin lo ha excluido y me dice el dispositivo ya estaba excluido de la red fue restablecido que traducido al lenguaje de los humanos es bueno yo no te conozco y no sé de dónde vienes pero olvídate de todo olvídate de tu home ID olvídate del nodo y reseteate y es lo que ha hecho entonces veis como lo ha excluido pues en el home center aquí sigue existiendo dice que ya no le ve lógicamente se le ha ido de su vida pasa a esa otra página ¿veis este icono de la X? bastante frecuente en el home center 2 bueno sobre todo en las etapas iniciales del home center 2 aparecieron los nodos muertos y tenía esto que venir a despertarlos y la gente incluso hacía scripts para despertarlos a mano es una cosa que han ido solucionando pero que en los inicios de Fibaro realmente fue bastante desesperante entonces bueno pues nada ahora vuelvo al edomus hago inicio bueno aquí tengo mi edomus nada inicio configuración añadir o eliminar un periférico e incluir un periférico Z-Wave inicializando puede incluir su periférico cojo y hago clic 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 1, 2, 3 1, 2, 3 y ahí parece que lo incluyo tenemos mal día con las ondas buen día con el Z-Wave tic tac, tic tac sí, ahora tardan poco porque está diciendo bueno y tú quién eres soy un smart implant uuuh esto va a llevar un rato a ver empieza pues me ha fabricado Fibaro y qué tiene pues mira dos entradas digitales analógicas sondas de temperatura 6DSB un TH22 tal bueno y qué más haces pues es que tal y ya han resuelto lo de las entradas y la salida pues no, no lo han resuelto todavía estoy haciendo un poco de chanza pero en realidad la entrevista es eso la entrevista es eso esto es como el mercado tengo pescado jajajaja bueno mi experiencia aquí voy a ser muy sincero cuantos más dispositivos más cargado y más tiempo hace que has reiniciado el Edomus más tarda la entrevista y más le cuesta terminar de hacer la inclusión cuando es un Edomus nuevo que tiene dos dispositivos esto dura muy poco no sé de qué depende hay cosas oscuras que se me escapan pero bueno pues sabéis este tiene bastantes dispositivos pruebo pero bueno parece que hemos llegado a la línea de meta y ahí está ¿vale? ha detectado un Smart Inplan el primer canal es el estado de la entrada 1 que ha puesto puerta y aquí tenéis todos los canales lo que voy a hacer para que lo veáis es que le voy a dar aquí habitación y lo voy a poner en la estancia efímeros y aquí el Edomus tiene una cosa que es asignar todos los canales no tengo que ir canal por canal asignando la habitación sino que si pulso este botón y le doy a guardar inmediatamente todos los canales todos los canales quedan en la estancia que se llama efímeros o AAA efímeros que la debo de tener por aquí en algún sitio a ver si la encuentro ¿alguien la ve? es la habitación de cosas que probamos ¿veis? y aquí sale todo este montón de cosas y si lo dejáramos un ratito pues empezaría a recibir la temperatura y tal y las ondas no está detectando nada porque hay que cambiar los parámetros según las indicaciones que he dado en la presentación y entonces en detalle por ejemplo pues cogemos por aquí esto pues hay que venir a parámetros setawave hay que decirle configuración hay que decirle set que es establecer y por ejemplo pues podemos decirle que la entrada 1 operación de la entrada 1 ¿qué es lo que tengo en la entrada 1? si recordáis en la entrada 1 he puesto la sonda analógica ¿vale? en la entrada 1 que era el cable amarillo puse la sonda analógica pues aquí lo veis anout input without internal pull-up o con internal pull-up venga pues vamos a intentarlo con el 4 que es el without internal pull-up aunque no tengo la resistencia de pull-up puesta el caso es que le voy a enviar y ahí debería de cambiar le ha guardado aquí abajo y le da completado y por ejemplo pues la entrada 2 que es el 20 el 21 pues le vamos a poner que es un normally closed era el valor 0 que era lo de la sonda la boya ¿vale? normally closed y le doy a enviar ¿vale? entonces aquí tenéis aquí sí que tenéis todos los parámetros y aquí sí que se cambian según los comandos que nos dicen bueno es un poco más farragosillo que lo del fíbaro y no tengo esto que tenía aquí antes que estaba muy bien que era la forma de desvincular las entradas y las salidas o sí lo tengo pero no me ha acabado de funcionar perfecto ¿veis? aquí tenía esto en el Edomus en teoría en teoría el parámetro 150 el parámetro 150 lo hace pero tanto Juan como yo pues hemos tenido aquí 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 esto es el 154 y el 155 logic of operations ¿ves? es que no yo lo intenté con estos pero de momento como ha dicho Bruno es a work in progress y espero que lo resolvamos muy en breve bueno pues así las cosas con mis cambios de parámetros aquí pues en algún sitio debería estarme reportando el estado de la boya ahí lo veis ya ha cambiado todo de repente puedo cambiar el estado de la boya y puedo cambiar el estado de las entradas y las salidas y aquí pues tenemos la tensión de la entrada 1 y la tensión de la entrada 2 la entrada 1 son 6 voltios por eso estaba dando antes se supone que estarían cambiando los centímetros en función de la distancia en la entrada 1 la entrada 2 es errónea y aquí puedo cambiar el on y el off de las salidas ¿vale? y en teoría pues esta puerta si cambiara la boya debería de ir cambiando de estado ¿vale? en fin bueno pues esto es un poco lo que os queríamos mostrar hoy te decían que pruebes valor 0 o 2 en el parámetro que has dicho ¿0 o 2 en el 154? sí en el 154 o 153 sí pero para hacer esto sí bueno vale toma nota y lo pruebo tranquilamente porque necesitaría poner el polímetro o poner algo adicional para ver para mañana para ver que realmente estoy disvinculando las entradas de las salidas al gusto ¿vale? así que bueno vale mañana probamos a poner el valor 0 y 2 bueno hoy que ya he tenido al operador de cámara en entrenamiento y hemos visto un poco como va todo mañana prometo hacerlo un poco mejor y mañana bueno ahí en la puerta tengo puesto un control de acceso y un videoportero y vamos a explicar cómo funciona cómo se cablea cómo cómo son qué utilidad tienen y cómo se configuran y después cómo podemos hacer una interacción en el mundo Z-Wave con un Smart Implant de estos y mañana te voy a contar un poco la introducción al aparato Smart Implant porque ya la he hecho hoy y la haré pero más cortita en respuesta a lo que dice Antonio Jativa efectivamente ¿hace falta el Home Center 2 para trabajar? no se puede hacer con otro controlador aprobado ahora mismo con el Edomus puede hacerse con Gidon con el Home Center Lite no tiene que ser el Home Center 2 ya no tenéis nada más no habéis dicho bueno no tenéis más en el nos hemos echado unas risas con tu no sé si Juan no sé si Juan quiere decir algo de su de su experiencia con el Smart Implant y con y con el Edomus para mí ni para mal al final ya hemos llegado a este punto lo hemos tenido aquí dos horas para que hable ahora no me parece muy interesante era el era el elemento que faltaba en cualquier instalación de Edomotica solamente eso el poder desvincular las entradas y las salidas para que sea plenamente funcional en el Edomus de hecho se puede hacer y se puede tocar el parámetro el asunto que yo hemos sufrido es que no se desvinculan con todas las garantías tú lo desvinculas funciona pero luego llega alguien activa una entrada y se te activa una salida y esa salida abre una puerta y entonces la puerta se abre cuando no se tiene que abrir imagínate con integraciones de alarma y esto no es aceptable y el otro punto que yo he tenido es que el reporte de las entradas binarias no siempre era el correcto por pooling el controlador Edomus le preguntaba y reportaba erróneamente y para que funcionara bien, bien, bien había que quitar el pooling no es un problema quitar el pooling os lo voy a enseñar cómo se hace esto sí que es importante para que lo aprendáis también un poco de teoría del Z-Wave a ver, a ver, a ver comparto pantalla quitar el pooling lo que significa es que le estás diciendo ¿veis mi pantalla Miriam? sí, sí quitar el pooling lo que le estás diciendo es vale yo escucho todo lo que me diga el sensor pero yo proactivamente como controlador no le voy a hacer pooling no le voy a interpelar no le voy a preguntar cómo está ¿vale? entonces esto canal por canal pero en este caso sería el estado de la entrada 1 o la entrada 2 canal por canal aquí en parámetros experto el pooling viene en 10 minutos ¿vale? pues tú lo desactivas y entonces el valor que tienes de alarma va a ser solo puro y duro cuando hable el sparring plan y no por pregunta de Eridomos y tenemos detectado que el pooling también daba algunas falsas alarmas ¿vale? para los más avanzados comentar aquí esto lo puedo guardar incluso hay un menú completo esto lo cuento como bueno bonus track ¿eh? inicio configuración añadir eliminar un periférico funciones avanzadas Z-Wave y aquí hay un apartado que pone síntesis de los pooling te salen todos tus dispositivos todos tus dispositivos y cada cuánto les está interpelando el controlador sobre su estado cuando tienes muchos conviene bajarlo conviene subirlo 30 minutos o una hora pero hay dispositivos que te conviene sin embargo recuperar el estado cada poco comentaban antes es que el dimmer de IoTek no me reporta el estado bueno pues le bajo el pooling a 10 segundos 30 segundos y cada 30 segundos él no me lo reporta proactivamente pero el controlador se lo puede preguntar y en otros casos como este es al contrario como el reporte por pooling está dándome falsos positivos se lo quito porque sí que tenemos visto que el reporting fijo del smart in plan es el correcto en fin son ajustes que estamos haciendo con usos avanzados del smart in plan y bueno pues espero que esté todo resuelto en breve y ya me he dicho bueno como comentaba por el chat Bruno ellos están trabajando directo con Edomus y Filip también arreglando estas cosillas bueno más cosas aquí hay otra pregunta preguntita una acerca acerca de los profesionales a tu servicio que se acerca a nuestra es fiable esa lista Eduardo estás en Logroño tienes un Edomus que es que a Deordo lo tenemos fichado y en realidad tú tienes a bueno en principio responde respondo la fiabilidad de la lista es de personas que nosotros conocemos o conocemos la empresa e independientemente que sepan mucho 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 o sepan poco pero si el que está en tu zona a lo mejor no sabe demasiado pero sí que tiene conexión directa con nosotros o sea no es tanto en que sepan o no sepan sino tienen el teléfono del que sabe entonces hasta ahí es fiable pero es verdad que a lo mejor había que darle una vueltecilla y actualizarla lo apuntamos y gracias por el consejo Eduardo porque las cosas cambian Eduardo Eduardo que sí hombre si es de Relu bromas aparte ¿qué tal se lleva el Fibaro con la serie Simón 100? mejor la serie Fibaro Wally bueno la serie Fibaro Wally es Wally entiendo que la serie Simón 100 de Fibaro perdón la serie Simón 100 de Simón los comandos simplificados funcionan bien y los comandos de persianas no lo sé sí que sé que en Edomus hemos trabajado directamente con Edomus y con la serie Simón 100 está perfectamente integrado vale bueno podemos probarlo tengo un módulo de persianas lo puedo probar con el módulo de Fibaro lo más que te puede pasar si no funciona es que metas un módulo de persianas y te aparece como un dimmer y entonces pues tienes que andar haciendo un poco de canvalache con los iconos y los comandos para que le acabe funcionando pero funcional es algo perfectamente integrado o lo mejor le falta una vuelta o no lo sé en Figueres ¿hay algunos? sí tenemos muy buenos integradores en la zona de Cataluña incluso Juan Castillo que está al aparato no sé si le interesa ir hasta Figueres o está demasiado lejos Juan te ha salido un cliente en Figueres ahora mismo demasiado lejos ¿cuántos kilómetros hay de tu casa Figueres que no me hago la idea? por lo menos 250 250 esto es desde la parte interior de Cataluña vamos a decir hasta zona de costa ¿no? más o menos por ilustrarlo sí, sí, sí muy bien pues nada daros las gracias a todos por la participación me alegra mucho de nuevo un día más mira ¿hay alguien que ha levantado la mano? no es Juan gracias a todos por la participación y repito me alegra mucho y me sorprende que 55 personas en una tarde de Jueves Santo pues estén interesadas en estas cosas y sobre todo porque no hacemos nada así muy digamos ilustroso sino más bien cosas muy técnicas aquí con los cables chapuceando y encima la mitad de las tenemos no funcionan pero sé que valoráis la intención que es lo que cuenta y entonces os hacéis la idea que cuando yo digo que hago así este me reporta la distancia por favor valorar que es un jueves santo y que mañana es viernes también no digo más bueno para mañana lo haremos un poquito mejor no hay que preocuparse si además mañana mañana bueno este es un caso de uso que nos ha es muy frecuente este que hemos comentado de las bollas el de mañana también es muy interesante el del control de accesos pero porque nos lo están pidiendo cada vez más y realmente en un control de accesos como tal Z-Web bueno tú lo puedes decir teclados está el de pop que es carísimo y bueno tampoco nos convence mucho entonces hemos tenido que hacer una integración no quedaba otra muy bien y cierro recordando los webinars que están por llegar sería posible ver algo mañana sobre Jidon pregunta Gonzalo bueno podemos enseñar algo de Jidon si quieres te remito al vídeo de Jidon bueno mañana caso de uso de Smart Implant y control de accesos con Fibaro Edomus y Jidon el Smart en Jidon vale me lo me lo intento currar para mañana no te prometo nada porque es que mi Jidon está de secundario bueno a lo mejor sí bueno a lo mejor ahora que me lo he metido en el Edomus aparece en el Jidon bueno me lo miro Gonzalo para ti si tengo tiempo el lunes tenemos de hecho el lunes tenemos una presentación muy interesante con Bruno Martínez de Domadou sobre casos de uso profesional de Jidon el martes vamos a hacer un monográfico sobre RGB W tiras de led de colores y los módulos RGB y sus usos también el RGB se puede utilizar para estas cosas como habéis visto con Juan Castillo porque tiene entradas que se pueden utilizar como entradas analógicas y hablaré un poquito de esto el martes el miércoles es más a lo mejor podrás comentarles la diferencia entre el RGB W el modelo antiguo y la nueva versión podemos ver las diferencias tienes cuatro preguntas no puedo verlas no te las puedo ver ahora contesto están dando las gracias un webinar sobre Smart Implant para Inmótica pregunta María Martín si el lunes María conéctate el lunes porque vamos a hablar de usos no residenciales vamos a hablar de campings residencias de ancianos apartamentos turísticos edificios comunales casas pasivas y estas cosas el lunes de Inmótica mucho estará Bruno y podrás preguntarle que usos le han dado el Smart Implant y me consta que hay unos pocos y te va a contar unos cuantos casos hicimos el webinar este ya en francés hace dos días y bueno muy muy interesante gracias María el miércoles el miércoles vamos a tener un webinar muy interesante sobre LORA un protocolo de largo distancia y contamos con un gran especialista del grupo de usuarios de LORA en Madrid y nos va a hablar de LORA y LORA One y las actividades que están haciendo en su grupo y como bonus track vamos a mostrar LORA integrado con Alexa y con OpenHAB y LORA integrado con Gidom vamos estoy ya entrando en resonancia ya solo de escuchar lo que vamos a hacer el miércoles el jueves vamos a tener una ponencia sobre seguridad vamos a hablar de una alarma alarma una alarma de verdad risco que es una alarma grado 2 y que es compatible con Z-Wave vamos a hablar de integración y CCTV de Geek Vision y vamos a hablar de cámaras termográficas vamos a tener un experto en mayorista de seguridad y os hablaremos de estas cosas nosotros tenemos otra empresa que es instaladora de seguridad que se llama Amir TSL yo soy el ingeniero en Amir TSL y ahí hacemos instalaciones de verdad de alarmas conectables a CRA y CCTV ahí utilizamos estas alarmas y pues también como pensamos que de ahora en adelante va a haber mucho tema de cámaras termográficas de que vas a pasar por delante de la estación de metro y como tengas 38 y medio te van a dar el alto y te van a decir usted es un peligro para la población váyase a su casa eso el jueves y el viernes para ir cerrando la serie vamos a hacer una también María de domótica e inmótica especial coronavirus domótica e inmótica como la tecnología puede ayudarnos con el tema del coronavirus ese será el penúltimo webinar con Raúl Carretero y va a ser Raúl Carretero el ponente Raúl Carretero de DomoSat en Marbella el ponente conmigo y el último webinar va a ser el lunes 20 de abril y vamos a hacer una muestra un decuberte que dicen un descubre bueno pues hay unos módulos que nos gustan mucho y que tienen funcionalidades muy muy interesantes que no son muy conocidos es una empresa italiana que se llama Widom y vamos a hacer un monográfico de los módulos de Widom y como tienen algunas funcionalidades que nos parecen incluso superiores a estos módulos que nos gustan tanto de Fibaro EoTech y Cubino y con esto creo que el 20 terminaremos la serie de webinars y empezaremos a vislumbrar cuando termine el confinamiento así que muchísimas gracias a todos voy a publicar esta ha respondido entonces las 5 preguntas que hay aquí es que no puedo verlas lo voy a hacer ahora quería daros las gracias a todos creo que entre esta noche y mañana estarán publicados todos los webinars y los que habéis estado inscritos en los webinars o estáis en la lista de Demotirada Vinci o estáis en la lista de Z-Wave recibiréis la lista de webinars las fechas y los páginas web para inscribiros las preguntas Miguel Ángel Jiménez es la respuesta a lo que pregunta las preguntas son Gonzalo algo mañana sobre Gidon intentaremos pero el lunes el lunes Gonzalo Calvo gracias María webinar sobre Smart Implant está contestado o Inmótica en general el lunes hablaremos bastante de Inmótica gracias a todos Juan muchísimas gracias por tu colaboración y por tener la valentía de haberte incorporado y por tus aportaciones y por dejarnos usar tus fotos y tus proyectos y tus casos de uso y esperamos contar contigo más veces en estos webinars y que se te pase la timidez ya del todo y además de tu voz veamos tu cara y el tiempo que hace en Lérida aunque sea te veamos merendando unas peras de Lérida es un máquina ha sufrido esto de la domótica muchísimo pero bueno también está haciendo muchísimos proyectos que funcionan pero hemos sufrido muchos módulos Juan hemos tenido ahí nos hemos peleado mano a mano pero esto es lo que tiene la domótica inalámbrica y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas es lo que hay pero bueno así se aprende mucho también pues nada chicos muchas gracias feliz jueves santo y mañana más y mejor como dice Cheli saludos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.